Como en los viejos tiempos Una chelita antes de cantar Oye, Ramsés se une especialmente para esta fecha O ya van a conformar algo Bueno, el motivo era esta fecha Pero si estamos planeando con esta alineación hacer algún material ¿Qué alineación es la que se va a presentar de Ramsés? ¿Quiénes son? Viene Francisco Gatica en el bajo Viene Julio Márquez en la guitarra Viene Omar Ayala, el psycho En la batería Viene cantando Miguel Núñez Y vengo cantando yo también Entonces, se me asocia una alineación medio extrañona Pero chingona para sacar un material próximamente Pues digamos que Márquez, Alucita Carranza Márquez, Gatica y tú vendrían siendo como la parte más La parte heavy Igualmente sería Julio, La Raza y Miguel Es como la parte más tracherona Pero como somos como familia ¿Cómo se sintió en el ensayo? Muy bien, sí, muy bien Estuvimos hallados en la casa de Miguel Bueno, del lagarto, como lo dicen todos Y nos sentimos bien chidos Digo, como somos como familia Pues nos sentimos bien a toda madre Y ahorita la idea es divertirnos un güey, ¿no? Y cuando hablar con la gente como siempre nos han gustado ¿Y tú cómo has estado? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Te desafalaste un buen rato, ¿no? Bueno, este, así, brevemente Cuando salí de Ramírez hice una banda como de hard rock No duró mucho tiempo Luego, este, del 93 Hice una banda como de jazz fusión con Carman Bringas En el 2004 Ya grabé otro con Psycho Y fundamos Psycho Bueno, con Julio Lo que quedó de Lepros Hicimos Psycho Y hasta ahí Y ahorita, pues, me llamaron, me invitaron Vamos a Charcot Y pues, sí, yo tenía algunos planes Como de empezar a hacer algo En este, por estas fechas Mira Algo propio Pero, si se puede que nos integremos Y hacer algo, pues, estaría bien Pues, mucha suerte, Carlos No, 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 gracias Que seas, saludcita Gracias a la banda